...que para la música no le viene nada bien. Hay muchos artistas que sueñan con conseguir la fama de los amador. En este barrio se respira flamenco en cada esquina... ...un arte que se despierta cuando cae la tarde... ...entonces se calienta el ánimo en la Peñita de Falcón de. En flamenco nos vivimos ahí... ...y los llevamos de verdad... ...ya verás, en las entrañas metidos... ...porque estaban en las entrañas. Yo estoy en los mercadinos en los zapatos... ...de calidad, ¿eh? Que, en fin, me busco mi vida también... ...con los poquitos que sale de flamenco... ...y con mis mercadinos. Que yo soy mi poquito, mi poco de negras... ...mi un poco de negras... ...el barrio, la verdad, que es un barrio conflictivo... ...un barrio un poquito problemático... ...pero como nosotros estamos ahí... ...y estamos acostumbrados... ...la zona más peligrosa del barrio se conoce como Las Vegas... ...hasta allí se acercan cada día cientos de toxicómanos... ...en busca de su dosis. En este edificio no vive nadie... ...pero a las siete de la tarde... ...los traficantes abren las puertas... ...de este improvisado supermercado de la droga... ...la gente hace cola para comprar heroína o coca a buen precio. ¿Tú gustas el último? Sí. No, el último es el chivado. ¿Cuánto es el último? No, el último es el chivado. A medianoche, los camellos cierran sus puertas... ...y se van con mucho dinero recaudado... ...en las calles de las 3.000 funciona la ley del silencio. Las criaturas muchas no tienen dónde tirar y nadie... ...y a lo mejor hay una persona que quita las tapas... ...en hacer sentido... ...pues no tiene más remedio que buscar la vida para sus hijos. ¡Mamá, mamá, yo no quiero nada! La juerga dura hasta altas horas de la madrugada. Por la mañana a las 3.000 parece otro barrio... ...las mujeres van al mercado y atienden a los niños... ...muchos de ellos no van al colegio. La comunidad gitana tiene costumbres muy arraigadas. La mujer gitana es lo mejor que ha hecho Dios. La mujer gitana. Hoy día la mujer gitana está más formada. Hoy día aspiran a más. Aquí una mujer gitana con 15, 16 años se puede casar. Encarna es la madre de Noemí... ...una artista de 15 años que lleva más de 10 en los escenarios. Apunta a ser una estrella... ...pero el flamenco aún no le ha cambiado la vida. Tere y Noemí cantan y bailan junto a nuevos talentos del flamenco... ...que triunfan en España y en el extranjero. Las dos tienen muy claro que quieren ser grandes artistas. Al colegio hemos ido pero me gusta más el flamenco... ...porque yo desde muy chica me ha tirado más el flamenco que el colegio. Porque en mi casa hemos estado siempre cantando y bailando... ...y lo llevo dentro. Creo que no será muy arte como la niña parte. El mercadillo de las 3.000 se convierte en una fiesta improvisada. Una guitarra y unas cuantas palmas son suficientes para montar la juerga. Flamenco y droga. Dos gremios que comparten las calles de un barrio con mucho arte. Bueno, pues que esto no es tan malo como lo pintan tampoco. ¡Ay, le faltan tuitas las cosas ya que estos y todos las necesitan! ¡Vámonos! Con nuestro arte os dejamos. ¡Ay, mira que pala es la vida! ¡Ay, que le faltan todas las cosas! ¡Ay, mira que pala es la vida!